Este es un temón de temonesa y la tienes que dedicar a alguien en especial en un cumpleaños, por ejemplo. Y ahora lo voy a explicar detalladamente, pero primero la ejecutamos y dice así, atento. Que bonitos ojos tienen, debajo de esas docejas, debajo de esas docejas, que bonitos ojos tienen, ella no quiere mirar, pero si no los deja, pero si no los deja, ni siquiera empatar. ¡Gracias! Y aquí se repite la melodía, cambia la letra. No, pero son los mismos acordes. Y ahora lo vamos a explicar. Este es un gran temón de temonesa. Después ya me lo pidieron en un cumpleaños. No me acordaba mucho, pero interesante, siempre con el oído, todo sale, todo sale con el oído. Bueno, esta versión está en la tonalidad de Pablito Ruiz, tonalidad de Sol menora. Sol menora. Acá, checa, checa, checa. Vamos a dar los acordes y luego pasamos a explicar un poco la ejecución. ¿No? La introducción empieza. Recuerden que la tonalidad es Sol menora. Entonces empezamos de la siguiente manera. Hacemos acorde Re mayor. Re, un Re mayor. Estoy haciendo un Re mayor séptima. Puedes hacer este Re séptima. ¿Ya? Y seguidamente el acorde Sol menor. Un, dos, 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 tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿No? Compás de cuatro. En cada acorde. Re, 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 re. Re, 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 re. Sol, 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 sol. No, Sol menor. ¿Ya lo ves? Re, 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 re. Sol, sol, sol. Y acá hay un golpe que hace constantemente durante la acción. Estos golpes. Constantemente lo hace. Y queda bien bacán. ¿Qué golpes hace? La sostenido mayor. Y Do mayor. Acá, ¿no? Este entra acá. Y ahí empieza. Qué bonitos ojos tienes. ¿No? Mira cómo lo introduce. Entonces inicia la estrofa de la siguiente manera. Sol menor. Qué bonitos ojos tienes. Corte. Lo sostenido. Do. Es un corte rápido. Sigue en Sol menor. Seguidamente. Sol menor. Debajo de esas docejas. Seguidamente viene el acorde. Do menor. Do menor. Do menor. Do menor. Y acá también hay corte. Mira que corte viene. Este es un Re sostenido mayor. Re menor. Y retornas al acorde. Do menor. Entonces repetimos esta parte. Sol menor. Debajo de esas docejas. Do menor. Corte. Re sostenido. Re menor. Y do menor. Bajo de esas docejas. Seguidamente. Fa mayor. Qué bonitos ojos. Luego de Fa mayor viene Re sostenido y Re mayor. Y repite. Ellos me quieren mirar. Lo mismo. Lo mismo con A. Lo mismo con los acordes. Pero si tú no lo dejas. Pero si tú no lo dejas. Ni siquiera parpadear. Lo mismo. Así te he dicho los acordes. Lo repite dos veces. Malague. Y ahí te quedas en Re mayor. Te quedas dos tiempos. Un tiempo más. Re mayor. Re mayor. Salerosa. Sol menor. Y de ahí vuelvo a hacer el corte. Besar tus labios quisiera. No, perdón. Sol menor. Besar tus labios quisiera. Fa mayor. Besar tus labios quisiera. La sostenido mayor. Malagueña salerosa. Malagueña salerosa. Metálogo. La sostenido mayor. La sostenido mayor. El re sostenido mayor. No, perdón. Besar tus labios quisiera. 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 La sostenido mayor. Después del La sostenido mayor. Y en el Re sostenido. Sería. La sostenido mayor. La sostenido mayor. La sostenido. Re sostenido Re mayor Ahí Re mayor Sol menor Y ahí viene Corta igual Eres Ahí te quedas en Cuando dice eres linda Te quedas en Sol menor El rato que tú quieres Sol menor Sol menor Eres linda y hechicera Fa mayor Eres cuando dice hechicera Fa mayor Eres linda y hechicera La sostenido Como el cantor Re sostenido De una rosa Y re mayor Te quedas en Re mayor Sol menor Sol menor Sale Sale Re Re Mayor Re mayor Sol menor Y ahí repite Re mayor Su menor Y ahí se repite Acompañamiento ¿Cómo hacemos? ¿Cómo ejecutamos? ¿Cómo ejecutamos? Bacán es el convenimiento Vamos a enfocarnos acá Que bonitos ojos Tiene Debajo de estas dos cejas Te das cuenta Hay un golpe fuerte Apagado Abajo Arriba Abajo Fuerte Luego del fuerte Abajo Viene arriba Abajo Arriba Fuerte Arriba Abajo Arriba Fuerte Arriba Ya